Antes de empezar, me gustaría recordarte que el mindfulness es la focalización de la atención en el momento presente. Es una cualidad natural de la mente humana que nos invita a estar presentes en nuestra experiencia y sentir lo que esté sucediendo, momento a momento y sin juzgar. Con la práctica del mindfulness conseguimos la atención plena, centrándonos en lo que está sucediendo aquí y ahora, aceptándolo abiertamente, sin intentar cambiar nada. Nos concentramos en lo que sucede al alrededor en nuestro cuerpo y en nuestra mente, renunciando al ruido y a las distracciones. Comencemos. Ahora quiero que te coloques de forma cómoda, ya sea tumbado o sentado. Si estás sentado, intenta mantener la espalda recta y los dos pies posados en el suelo. Poco a poco y a tu ritmo, cierra los ojos y céntrate en ti mismo, sentiendo. Sintiendo tu presencia en el lugar donde te encuentras y en la postura en la que estés. Nota la posición de tus brazos, de tus piernas, de tus pies y de tus manos. Siente todo tu cuerpo reposando y los músculos de tu cara. Nota los músculos alrededor de tus ojos cerrados. Date cuenta de cómo cerrar los ojos. Tus oídos se agudizan. Tómate unos momentos para poner atención a los sonidos que escuchas. Ahora quiero que cambies tu atención de los sonidos a tu respiración. Siente tu respiración. siente cómo el aire entra y sale por tu nariz. Puedes notar que al entrar el aire se siente un poco más frío que cuando sale. Siente esta diferencia de temperatura. Concéntrate en ella. Siente dans un mismo concepto. Para obtener más alta la piel, puedes verlo a supes. Ahora, nota los músculos de tu vientre al respirar y el ritmo de tu respiración sin alterarlo. Conforme inhales, permite que tu estómago se expanda de manera que entre el aire por la parte baja de los pulmones. A medida que los espacios superiores de los pulmones empiezan a llenarse de aire y el pecho se eleva y el estómago baja. Si en algún momento te distraes con tus pensamientos, date un momento para ver a dónde te llevan. Mira a ver dónde te lleva tu mente y sin emitir ningún juicio, deja ir tus pensamientos y devuelve tu atención a la respiración. Si te distraes cien veces, regresa a la respiración cien veces, sin luchar contra los pensamientos ni las imágenes mentales. Déjalas fluir en tu mente, sin aferrarte a ellas, pero tampoco esforzándote en que desaparezcan. Ahora, tómate unos minutos para enfocarte plenamente en tu respiración. Gracias. 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 escuchando. Ahora, ciéntrate de nuevo en tu cuerpo. Devuelve toda tu atención a tus sensaciones corporales. Nota la posición de tus pies, de tus brazos, tu abdomen, tu espalda, tus hombros, tu cabeza. Ahora imagínate observándote desde fuera de tu cuerpo. Mírate a ti mismo meditando. Y cuando estés listo, abre los ojos. La práctica ha terminado. Gracias. 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 Gracias.